Son Noticias 24.com Estuvimos en la audiencia de Costa Caribe con los gaula del ejército comprometidos con cientos de asesinatos y homicidios de ejecuciones extrajudiciales allí la Procuraduría General de la Nación a través de la Procuraduría Delegada con funciones de coordinación hizo unas precisas solicitudes y observaciones en torno a las responsabilidades, a las obligaciones que tienen los responsables de estos hechos advirtió como esas violaciones a los deberes de control, de diligencia, de permisión permitieron precisamente que se causaran inmensos daños que deben ser reparados advirtió como el hecho de que la generosa oferta de la no privación de la libertad que tienen a su favor se debe compensar precisamente con todos sus esfuerzos, con todas sus competencias con todas sus habilidades para poder responder a las víctimas por los daños que se han ocasionado